Amigos de Televisión Cardel, ahora nos encontramos en el río La Antigua, en la población del mismo nombre, también que fue azotado por el huracán Card, en el recorrido del muro de contención en la supervisión de obra con integrantes de la SECOM del gobierno del estado y el doctor Arturo Navarrete, alcalde de La Antigua. Ahí están las imágenes en donde se presume que la reconstrucción de La Antigua será completa, también gracias a la gran labor de la actriz Ana de la Reguera, quien ha hecho mucha énfasis en apoyar y en la reconstrucción del municipio de La Antigua y específicamente en esta población dañada por el huracán Card. Bien, entonces por lo que toca a la SECOM del río, esto era un compromiso, ya lo terminaron 220 metros, así el muro, ok, con 7 metros de este punto hacia abajo, de aquí para abajo 7 metros, entre lo que viene siendo la cabeza y el cabezaje. Eso es. Ahora, sobre esto obviamente no se puede construir nada, sobre el muro. Lo que quiera. Sí. Mientras no pese. Así es.